El Deportivo Guadalajara arrancó su particular fin de semana de anuncios de renovaciones y nuevos fichajes con Javi Ablanque. Una renovación que se daba por descontada ya que el jugador tenía contrato, pero que se confirmó oficialmente el viernes. En declaraciones al Departamento de Comunicación del Club, Ablanque habló de todos los cambios vividos, pero también de la ilusión que se mantiene. La verdad que ha sido fácil estar en el club de mi ciudad. Yo siempre lo he dicho, estoy muy agradecido de estar aquí. Y bueno, hablé con Néstor Susaeta, me transmitió el proyecto, que estaba interesado en estar aquí, en que contaba conmigo, que le gustaba. Y bueno, la verdad que estoy muy contento, creo que va a ser un año que hay que ensamblar muchas piezas, pero con muchas ganas y mucha ilusión. Al final, bueno, la gente va entrando, va saliendo, pero yo creo que el club siempre está por encima de todas las personas que estén en este caso aquí. Y bueno, el club tiene que seguir estando arriba, aspirando a lo máximo. Y bueno, yo creo que Piero y Néstor en este caso, yo creo que es lo que quieren, ¿no? Llevar al club a lo más alto que puedan, mejorar todas las áreas. Y bueno, está claro que este año es un año de cambio, de jugadores. Y bueno, desde aquí también, pues ahora que ha salido el tema que he dicho de jugadores, pues también agradecer a todos los jugadores que han pasado por aquí, ¿no? Porque ese año es un año de jugadores que, joder, han ascendido con nosotros, ¿no? Y que yo he disfrutado mucho con ellos y también he llorado. Entonces, pues bueno, desde aquí agradecerles a todos, ¿no? El trabajo que siempre han hecho y las buenas personas que han sido. Tenemos toda la temporada para darlo todo. Gente nueva, con muchas ganas de conocer a los nuevos compañeros, ¿no? Todos nuevos, con ganas de formar una gran familia, ¿no? Que todos nos conozcamos, que nos ensamblemos bien. Porque al final lo más importante es tener buenas personas y hacer un gran grupo. Y bueno, ojalá hagamos un gran año. Si estamos a uno de 150, sí, la verdad que son muchos partidos, ¿no? Muy contentos, ojalá sean muchos más aquí en el Club Deportivo Guadalajara. Y sobre todo, más que personalmente haga muchos partidos, sino que el club siga creciendo y hagamos un gran año. En una situación similar a la de Ablanque se encuentran Delolmo y Rojas. Dos jugadores que casualmente fueron presentados a la par el 31 de julio de 2023. Pero que ahora viven situaciones diferentes. Ya que se espera contar con el primero, muy presente en el terreno de juego. Pero es probable la salida del segundo sin apenas oportunidades.